Antes de que comience el video quisiera dar un pequeño aviso Voy a hacer un preguntas y respuestas por los 2500 suscriptores Y quisiera que aparezca tu pregunta Si quieres dejarme una pregunta por favor déjala en los comentarios Y ya que estás por los comentarios pásate y deja un like Así que nada, espero tu pregunta, chau chau Pero a eso, esa es la casa de Patricio Trella boludo ¿Qué le pasa a ese estupido? A Sofkir Trepa Voskir Trepa Voskir Verás, 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 verás Este Eres tú Este tipo Ya se cansó de vivir No, 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 mentira Está pensando en una suculenta Y jugosa, vej No, mentira Está pensando en una hamburguesa No sé si Benja tendrá los dedos más rápidos del oeste ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no Ay, no puede ser Me parece que era un caballero la noche Caballero A ver Esto es de Leonardo da Vinci No, no, no me empieces con esa mía No puedo hacer más Pero eso Esa es la casa de Patricio Trella A ver Es una pintura ya Una pintura No les puedo decir más eso O sea, pero qué Museos que habíamos Ah, pero viste que ya empezaban con cosas que se les sabe Imágenes, imágenes Ay, tu madre Es que eres tonto A ver, a mí no vengas con tus cosas Leonardo da Vinci ¿Aquí dónde entra Leonardo da Vinci? Miren, yo soy malísimo dibujando animales Así que se van a tener que ir con forma Me atarré jorobado el hombre, pero no pasa nada Hagamos de cuenta que esto es un perro Correr Me maté Ay, por favor, me maté un perro Atocho, mierda Bueno, él tiene que hacer Él tiene que hacer unas cosas para 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 Al animal Yo no puedo creer Yo no puedo creer Que la veja le haya sacado Te juro que no escuché el sonido Revivir Revivir Y mi amor no está muerto La puta madre ¿Qué es lo que yo quiero hacer con tu jefa? A ver, no puedo Pero tú eres Pero no, que está hecho mierda Está hecho mierda Y no te da la gana de hacer ¿Qué es eso? ¿Es un centro de criogenización, boludo? No, es un lugar en donde llevas papeles Maletín Por ahí Otra letra Es que eres tonto Es que eres tontísimo No, yo me iba a ver también Es un portafolio Ay, que idiota No, es que soy idiota No, es que dos veces ¿Qué es lo que nos ponemos los hombres? Condones Condones Aparte de condones ¿Qué es esto? Ah, no LICRA Es color azul marino Es color azul marino Ah, empieza con jota Ah, ya, ya En serio ¿Qué? ¿Qué? Oye, pero No sé cómo será allá Pero No, no, no Es lo mismo Es lo mismo ¿A qué le dices? Yo usan los hombres y las mujeres Para apretarse duramente Lo que les resalta el culo De las mujeres Aparte de las nigres Sí Es un f***o jing Un jing Es un f***o jing Es un jing ¿Quién? Ay, sos Una paletuda Ay, lo pongo sin La primera palabra Que no consigue Les dije Es de color azul marino Uy, este es demasiado fácil Así que yo creo Que le voy a hacer así No, jamás No, dámelo No, lo voy a hacer más con él O sea, le voy a hacer Un poco más difícil Para que no lo adivine Eh, Snarlack What the f***o Ah, ya sé Lo que esperan No sé cómo Verás, digamos Que este es el universo Es el universo Y el universo es Ya las dije La perra después ¡Ah, mierda! Dígame, dígame Dígame, dígame ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me la pude No me puedo creer Que Benhanel Haya sacado todavía Yo también Eso es lo único Que puedo decir Con eso ya te dije todo Con esto de aquí Ya te dije todo No hagas más No, no hagas más El universo es Y el otro pone espacito ¿Qué tiene pared? El universo es espacito Uy, esto Esto está un poco Complicado Verás, va un 7 U7 Verás, aquí digamos que está Mi mamá Y aquí está, aquí está la hermana De mi mamá La hija Y aquí está la hija De la hermana Este es estúpido Estúpido, estúpido Te juro que no la iba a sacar Porque yo soy muy malo Para acordarme de este tipo No Bueno, menos que tengo una sorpresa ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Prima retrasado